qué tal muy buenas cómo están bienvenidos ya lo saben a un nuevo espacio en 101 televisión sevilla un espacio diferente mira sevilla donde ponemos la perspectiva en lo que nos gusta el deporte las cofradías la gastronomía todos los temas sociales de sevilla y de nuestra provincia aquí en 101 ya lo saben su televisión vamos a comenzar hoy por el deporte el real betis balompié ha presentado a dos futbolistas que se han llamado a marcar la temporada a giovanni locelso y habito roque ahí tienen a los futbolistas cuando aparecían acompañados del presidente ángel aro era un día importante hoy el real betis balompié tan importante que había más protagonistas además de los futbolistas ya han visto que se colaba alguien ahí antes en imagen ojo ahora les presentaremos quién eran pero el día está marcado por la ilusión ahí lo tienen la sonrisa de los futbolistas pasando con la camiseta del real betis balompié y también por esto la emoción la emoción de vito roque ahí lo tienen el delantero brasileño lo ha pasado mal en el fútbol club barcelona ha llegado aquí con toda la ilusión al real betis balompié y cuando presenciaba cuando visualizaba los mensajes de su padre de su madre se rompía se le caían las lágrimas no ha sido el único giovanni locelso cuando ha visto un vídeo un mensaje de su abuelo también se ha emocionado yo la saben la familia siempre toca pero les decíamos quién se ha colado antes en imagen ojo ese ha sido uno de los principales protagonistas de la presentación y no era otro que el perrito de vitor roque ahí lo tienen perfectamente conjuntado con su equipación del real betis balompié recibiendo cariño claro que sí ahí lo tienen míralo estaba como pedro por su casa desde luego su perrito el perrito de vitor roque no se ha querido perder su presentación y en el sevilla este fin de semana era importante el equipo ha conseguido la victoria ante el getafe pero lo que nos interesa a nosotros es conocer su opinión la de los sevillistas rocío morón ha salido con el micrófono de 101 televisión sevilla cuando terminó ese partido como está el sevillismo confía en su entrenador después de la primera victoria de la temporada lo tiene que te ha parecido el partido de hoy del sevilla pues el partido de hoy igual que todos que si bien no juegan hay que así no se puede seguir no ha salvado nada que sigue siendo el mejor y en defensa muy jugadito pues es un poco soso pero vaya gracias a dios de momento vamos ganando poco a poco parece que se va sentando el equipo y que va cogiendo que está poniendo a tono el equipo bueno mira una cosita se ha visto mejor pero bueno todavía falta mucho que falta mucho y sabemos el fallo que hay aquí en la directiva y no hay nada más no le podemos pedir el equipo pero vamos a tomar pero falta gol no hay gol arriba no hay gol no hay centro campo y poca calidad ninguna un destello de nada un destello de nada los daques del portero tampoco lo que tiene tampoco puede hacer mucho más bueno si yo creo que ya ahora a partir de ahora empezaremos un poco a remontar un poco y agarra partido que lo que nos interesa historia por fin que llevamos mucho tiempo esperándola no podemos engañarnos porque aunque hayamos ganado 1-0 el equipo pinta muy mal muy mal para mí un poquito de confianza en el equipo creo que hay jugadores que todavía y sea a romero por ejemplo todavía creo que pueden dar mucho de si no yo yo tengo confianza en que algunos de todas maneras la temporada vamos está peleando mucho para que al final nos salgan las cuentas que deseamos mi confianza vendrá cuando gane partido lleva un año lleva desde febrero sin ganar ningún partido en el momento del que gane 10 partidos pues la confianza subió un poco de la verdad es que un poco regular pero bueno con sufrimiento se ha acabado sacando bueno a ver el equipo venía jugando para mi opinión bien pero el problema es la calidad futbolística individual cada jugador entonces pues no especialmente yo espero que el equipo ahora se venga un poco arriba pero la misma confianza que antes y un poquito más de confianza en garcía pimienta y ahora no nos gusta la verdad pero vamos que si sigue así como están jugando lo que pasa que tienen que ganar bueno por lo menos un voto de confianza porque ya que hoy se va a ganar pero todo está por por hacer y por decir no yo creo que el sevilla no puede seguir con este esquema de juego no sabe defender y no se va a atacar así y no puede ganar todos los partidos y hoy te ha salvado nada pero el siguiente partido veremos a ver y ahora cambiamos un poquito de tercio nos vamos a quedar con nuestro querido rafa cortegana que ha estado con el alcalde de los molares jose beira hay que prestar mucha atención porque nos van a dar todos los detalles acerca de la feria de la seda planes para este otoño un otoño cultural y que hoy nos va a llevar a recorrer un poquito la provincia de sevilla nos vamos a desplazar unos kilómetros de la capital para conocer lo que va a celebrar lo que están viendo ustedes a mis espaldas y que será en el próximo mes de octubre cuando será una nueva edición de esta feria de seda de la seda que es una de las o uno de los acontecimientos más importantes que tenemos en la provincia y que para hablar de ello nadie mejor que su alcalde el alcalde de los molares jose beira qué tal cómo estás jose muy buenas tardes rafa qué tal pues bien preparado ya los últimos detalles de esta feria de esta gran feria de la seda llevamos meses preparándola porque los molares precisamente los eventos los preparamos con mucho tiempo para que salgan a la perfección y con muchas ganas de volver a vivir pues la octava feria ya de la seda ya venimos de un anterior mercado medieval pero volvimos a nuestra esencia volvimos a la feria de la seda que realmente es lo que le dio el gran renombre a los molares este año además celebramos pues una feria recreada en el entorno del reinado de felipe segundo en la década de los de 1570 siglo 16 finales de del siglo 16 y como digo bueno pues esta feria en su día hubiera cumplido un siglo desde su existencia estamos en la época dorada de la feria de la seda donde bueno el antiguo comercio de esclavos el comercio del jabón y el comercio de los de las telas de la seda pues hizo que nuestra gran feria pues fuera de las más importantes no solamente de la península ibérica sino de europa donde se encontraban pues grandes comerciantes que hacían que la cultura en nuestra tierra bueno pues procreará y tuviera pues una gran influencia tanto en el territorio de los molares como en toda la comarca en toda la provincia y en toda la península ibérica el nombre de los molares no es algo nuevo no es algo que esté de moda aunque también lo está sino que es algo que un pueblo que tiene muchísimos años de historia muchísimos siglos de historia y esta feria de la seda que es una recreación histórica que año tras año cambia esa recreación además tanto los talleres como las actividades como los pasacalles que se hacen todos los años cambia porque todos los años recreamos una década un siglo diferente pues ahora mismo le da nombre pero que en su día fueron más de tres siglos los que los que esta feria le dio el gran esplendor que los molares tuvo bueno es una tradición como usted decía estamos viendo además ediciones anteriores de esa parte como hereda no una parte de esa de la feria o de esos encuentros que había en ese mercado medieval y que desemboca finalmente en esta feria de las sedas y es algo único es algo muy peculiar y muy particular que existe en la provincia de sevilla y que se acerca no que yo creo que es una de las cosas más importantes que hace acercarse a en este caso a la provincia en esta ocasión a los a los molares como vive el pueblo está esta feria bueno los molares lo vive con muchísimo entusiasmo y sobre todo con muchísimos sentimientos de acogida si algo tiene los molares es su capital humano que es lo mejor que tiene aparte de su gran castillo sus dólmenes su gran historia es el capital humano que somos personas que nos encanta recibir que nos encanta atender a nuestros amigos a todo el que viene de fuera que nos encanta ser serviciales atender a todo el mundo y precisamente el año pasado atendimos en la feria de la seda este mercado medieval de época que tenemos a más de 38 mil personas según por los informes que nos facilitó la policía y la verdad pues con muchas ganas además nuestros nuestros vecinos y todo el que quiera venir a acompañarnos pues se visten como bien se puede ver en el cartel de este año que son dos vecinos de nuestro pueblo se visten de época nos vestimos cada año con trajes diferentes porque recreamos como hemos dicho etapas diferentes que vivió la feria de la seda como he dicho en este año pues la década del 1570 época de felipe segundo en el que precisamente el negro españa se caracterizaba por tener el tejido negro como algo singular y especial porque en esa época conseguir un tinte negro de categoría de calidad que durará que fuera negro de verdad no un marrón oscuro o un una tela parda sino un negro con calidad que venía al final del comercio también de las indias pues era algo que caracterizaba no a los molars solamente sino a todo el territorio español y precisamente la imagen de este año pues tenemos este caballero vestido de negro porque es lo que más representaba en la época de felipe segundo los tejidos las vestimentas españolas mientras que en otros territorios de europa pues se lucían otros colores otras vestimentas nosotros en nuestro nuestro país en nuestras tierras pues presumíamos presumíamos de tener ese negro puro que precisamente pues como digo se caracteriza este año la vestimenta y el cartel anunciador de esta feria de la seda es un dato que a lo mejor a muchas personas puede parecer insignificante pero que para el ayuntamiento para el equipo de gobierno para la asociación feria de la seda es muy importante porque si algo tenemos claro año tras año desde que se lleva celebrando esta feria de la seda con este equipo de gobierno es que no queremos un mercado medieval al uso con cuatro puestos y tres personas haciendo un pasacalle sino que lo que queremos es una recreación auténtica una recreación que cada año además el que venga a visitarnos pues vuelva al año siguiente vuelva porque vea algo diferente porque cada año encuentre pues recreaciones diferentes espectáculos diferentes en la calle que hay prácticamente cada media hora un espectáculo diferente hay atracciones para los niños hay hay cosas que no cambian porque por supuesto el castillo pues no cambia de ubicación un castillo del siglo 14 que desde luego merece la pena ver y más desde que restauramos sus murallas el año pasado el año que viene pues tendremos ya también abierto espero los dolmenes para que puedan ser visitados y también los de los descubrió este equipo de gobierno y aunque todo gire en torno a este a este castillo que se está viendo en pantalla que hemos hecho un centro interpretación una especie de museo dentro en el que precisamente se habla de las vestimentas de la época porque hemos intentado asimilarnos a un museo del traje como el que hay en madrid pero no con diseñadores actuales sino precisamente en colaboración con nuestra asociación feria de la seda pues con los trajes que año tras año se han ido vistiendo nuestros vecinos y vecinas en el pueblo se han expuesto con una descripción de cada traje para el que le gusta la moda al que le gusta coser el que le gusta bueno el que se dedica a esta bella profesión pues puede haber y puede analizar cómo ha evolucionado la moda a lo largo de los siglos no en los molares sino en todo el territorio de nuestra península ibérica y decías que todos participan de alguna manera todo el pueblo de los molares y que entiendo que en quienes llegan o lleguemos de fuera también podemos meternos en el empregado por supuesto yo invito desde luego a todo el que venga a vernos pues que se busque un traje a nosotros no nos gusta no nos gusta llamarlo disfraz porque porque no nosotros nos disfrazamos en carnavales que es precisamente la fiesta más antigua del pueblo pero en la feria de la seda nosotros nos vestimos igual que igual que para una romería o para una feria de sevilla pues las señoras existen de flamenca pues nosotros en la feria de la seda en nuestra feria medieval pues nos vestimos de época y cada año pues como hemos dicho sobre toda la asociación y la gente pues que nos gusta involucrarnos en las actividades del pueblo que cada día son más son más vecinos y vecinas pues nos gusta hacer un traje conforme a la época que representamos además desde la asociación pues se dejan los patrones los modelos cada año ellos se llevan todo el año reuniéndose en la sede que el ayuntamiento les brinda para ir confeccionando esos trajes que luego pasan a ser propiedad como digo del museo del pequeño centro de interpretación que tenemos dentro del castillo y la verdad que eso hace que nuestra feria sea diferente y única al final cuando tú vas a un mercado medieval pues eso lo que ves al final sobre el pasacalle los cuatro puestos nosotros el año pasado tuvimos más de 60 puestos en todo el recinto de la feria que al final es las casas la el pleno centro urbano de nuestro municipio más de 60 puestos como digo vinieron más de 38 mil personas autobuses de muchísimos pueblos de la provincia desde aquí súper agradecidos a esos ayuntamientos e invito por si alguno nos ve o algún vecino de algún pueblo que le pida a sus alcaldes que monten o alcaldesas que monten autobuses para venir a esta fe de la seda el año pasado recibimos a nueve autobuses de diferentes pueblos de la provincia como lora puerto serrano pila almadén de la plata quién más vino se me olvidan algunos vienen de diferentes puntos 5 y 6 de octubre siempre es el primer fin de semana de octubre eso no cambia en honor a que esta feria de la seda iniciada con el reinado de enrique cuarto de castilla y con la condesa de los molares siempre se realizaba durante todo el mes de octubre nosotros todo el mes de octubre no podemos estar de feria entonces se ha bueno se ha acordado desde que empezó que siempre se realizaba se realizara perdón el primer fin de semana de octubre y por eso pues se realiza como digo el 5 y el 6 de octubre más allá de la propia feria como para invitar a la gente como sea los molares para ti yo sé que para ti a lo mejor es más complicado hablar de tu gente de tu propio niño no de alguna manera decirlo así pero que como como haríamos es como describiríamos que ese como es los molares para que no lo conozca bueno yo creo que los molares como he dicho el mejor patrimonio que tiene son sus personas son sus vecinos sus vecinas que como digo a mí mismo me recogieron de fuera me recogieron de mi ciudad que es sevilla la que me ha visto nacer la que me ha visto crecer la que me ha visto criarme y la que me ha inculcado a mis tradiciones y mi costumbre a mí mismo que venía de sevilla de aquí pues me acogieron como alcalde me votaron como alcalde y allí sigo después de dos elecciones creo que eso hace singular a mi pueblo precisamente porque hace y demuestra que es un pueblo acogedor es decir yo no solamente invito a que vengan a ver la feria de la seda invito a que venga cualquier actividad que organizamos durante el año tanto las navidades que desde luego cada año van a más la cabalgata de reyes cada vez está siendo más espectacular todas las actividades conciertos teatros el carnaval que de dos de tres agrupaciones que últimamente teníamos este año creo que vamos a tener siete un primer concurso de carnaval que hicimos el año pasado con 15 agrupaciones no locales sino de otros municipios de otras provincias como cádiz vinieron a concursar este en este primer concurso de carnaval este año por supuesto lo vamos a volver a repetir una romería en honor a la virgen de fátima que la alcaldesa perpetua pues también con un concurso de esos no de carrozas y carretas que ha hecho que un cortejo de apenas tres carros pues se haya convertido en un cortejo de 30 y por supuesto nuestra feria en honor a nuestra patrona santa marta que para ser un pueblo de 3.500 habitantes pues goza de una gran feria con 14 casetas privadas la verdad pero que también tenemos una caseta pública con artistas de primer nivel por allí ha pasado el soto ha pasado laura gallego ha pasado falete este año pasa la húngara los gemeliers tenemos artistas para todos los gustos y que desde luego pues están poniendo a los molares en el mapa espectáculos como los que ahora mismo se están viendo en las pantallas de este plató pues son los que nos acompañan en la feria de la seda pero porque a nosotros nos gusta hacerlo todo a lo grande nos gusta invertir nos gusta invertir sobre todo en cultura porque a todos los alcaldes nos gusta hacer obras por supuesto y nos gusta inaugurar edificios y nos gusta arreglar calles y nos gusta arreglar parques para los más pequeños y nos gusta hacer obras en los colegios y nos gusta hacer cosas que se queden para siempre pero precisamente a mi equipo de gobierno y a mí siempre nos ha gustado también por encima de todo darle vida al pueblo y la mejor forma de darle vida a un pueblo e invirtiendo en fiestas pero sobre todo en cultura en dejando dejando claro cuál es nuestra historia haciendo partícipes de esa historia a todos los vecinos a todo el que venga de fuera invitando a todos a que venga a conocernos porque además eso genera riqueza económica en nuestro municipio y poniendo en valor pues lo que nos identifica los molares a mí me da mucho coraje cuando dicen eso que es una pedanía es una pedanía de utrera digo nombre hace ya más de 100 años que dejó de ser una pedanía de utrera y además fue una pedanía menos menos de 50 años los molares tiene una esencia propia que viene de hace más de 5000 años con y lo demuestran sus dolmenes sus dolmenes esas tumbas funerarias de la época neolítica luego tuvo su gran castillo y su gran feria de la seda que en las pantallas pues también se está viendo que demuestra que la vida continuó en los molares y a día de hoy pues los molares es un pueblo donde cualquier fin de semana del año siempre tenemos alguna actividad en colaboración con los bares con los comercios de nuestro pueblo y haciendo que la gente no se vaya yo creo que somos de los pocos pueblos que no sufrimos la despoblación sino todo lo contrario es que a día de hoy es difícil encontrar una casa de alquiler incluso una casa de para comprar los molares porque muchísima gente pues se ha venido a nuestro pueblo se ha venido a vivir se ha venido a emprender hay un proyecto de futuro el otro día me daban una alegría enorme porque en este mes mismo van a abrir tres negocios nuevos un traspaso dos negocios tres negocios nuevos más un traspaso perdón dos tiendas de ropa una gestoría otro bar que se traspasa y la verdad que eso pues para un alcalde o para que cualquier persona o cualquier vecino le hace sentirse súper orgulloso de su pueblo porque ve que su pueblo va hacia adelante que su pueblo crece y que al final pues esa pequeña gestión del día a día de de dar publicidad a tu pueblo de dar nombre a tu pueblo de ser tú el mejor relaciones públicas que pueda tener tu pueblo dando ejemplo hablando siempre de él y sobre todo siendo natural siendo uno mismo tú más conocido en futuro más conocido dando vueltas por futuro como si estuviera vendiendo mi propia empresa y a mí es que eso me encanta me encanta que luego se vean los frutos y se vea como los molares va siempre hacia arriba siempre hacia adelante y siempre además pues gozando de la mayoría del respaldo de todos los vecinos y vecinas que es lo que nos hace tanto a mi equipo y a mí pues tirar hacia adelante y cumplir nuestro sueño que llevar a los molares a lo más alto bueno en cualquier caso el fin de semana este el primer fin de semana de octubre es una cita que tienen todos ustedes si quieren participar también de una manera activa en esa feria de la seda jose muchas gracias que vaya bien seguimos nosotros adelante qué tal buenas tardes el pasado sábado 14 de septiembre se coronaba canónicamente la piedad del baratillo en el altar del jubileo de la santa iglesia catedral fue la primera coronación del nuevo arzobispo de sevilla de josé ángel seis meneses y tuvo lugar por la mañana esa ceremonia de coronación y la posterior salida extraordinaria por la puerta de san miguel a partir de las cinco y cuarto de la tarde una procesión que se extendió hasta las cuatro menos cuarto de la madrugada del día ya 15 de septiembre festividad de los dolores de la virgen y que tuvo varios puntos destacados del recorrido no varios puntos claves que articularon una salida extraordinaria que quedará ya para la historia el primero de ellos la primera parada de este itinerario extraordinario sería el ayuntamiento de sevilla donde la hermandad del miércoles santo saludó a la corporación hispalense a zones de la nueva marcha a zones del estreno nanas del baratillo una nueva obra de david hurtado que sonó así en la plaza nueva no 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 La capilla caía a la tarde, avanzaba la procesión extraordinaria que también retransmitimos en 101 desde las 5 de la tarde hasta la llegada a la capilla de los marineros y como decíamos siguiendo este recorrido llegamos a la calle real de la carretería, la hermandad del Viernes Santo que saludó por primera vez el misterio de la piedad del baratillo. Hay que tener en cuenta que ambas corporaciones están hermanadas y fue un guiño más que interesante el que pudimos vivir a zones de la marcha el mayor dolor de Daniel Albarrán que precisamente se estrenó en ese instante, en ese momento, instantes antes de llegar a la capilla de la carretería ya que el Viernes Santo por la lluvia fue imposible escuchar esta nueva marcha. Nos quedamos con la piedad en el Arenal de Sevilla. ¡Gracias! Bellísimo plano cenital el que nos regalaban nuestros compañeros cámaras en esa retransmisión ya mencionada que tuvo esta casa el pasado sábado con unos datos históricos que nuestra compañera María Mena ya ha detallado. Pero llegamos y seguimos avanzando en esta histórica salida extraordinaria pasamos por la real maestranza de caballería que fue otro gran momento cuando la piedad del baratillo a zones de caridad del Guadalquivir saludaba a esta institución con la que también esta hermanada y tanta vinculación tiene llegando incluso hasta la puerta del príncipe. Prácticamente por las dimensiones de la puerta no pudo entrar en el ruedo pero sí lo hizo hasta las rejas de la puerta del príncipe. Y pasamos al último gran momento también se vivieron otros de especial devoción en las puertas de la real parroquia de Santa Ana donde tuvo lugar un acto de acción de gracias con todas las hermandades de Triana pero nos tenemos que despedir. Tenemos que concluir este resumen con el saludo el más esperado de la piedad del baratillo a la esperanza de Triana también hermanada desde el año 2018. Donde la banda de cornetas y tambores del sol hasta ahora estaba el Carmen de Salteras cuando llegó al altozano comenzó a participar y la sustituyó la banda del sol y precisamente en la calle pureza compuso el director musical de la formación un popurrí llamado la música de la esperanza donde era un homenaje a todo el patrimonio musical de la corporación. Se interpretaron marchas de palio como las marchas de la banda del Cristo de las tres caídas y sin duda fue el gran momento de la noche desde las ocho de la tarde había público esperando este instante que se produjo a la una y cuarto de la madrugada y así fue como la piedad del baratillo le devolvió el saludo a su querida hermandad de la esperanza de Triana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!